Bueno, seguramente las cosas, las apariencias engañan, las cosas no son como nos las están contando lo que estamos viendo porque el Real Madrid está en una crisis absolutamente profunda sobre todo a nivel de comprensión dentro del vestuario, a nivel de algunos futbolistas hay una guerra de egos desatada absoluta y bueno, es algo para tener en cuenta, algo para preocuparse es lo que vamos a revisar el día de hoy, lo de siempre, acompáñame hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa el Real Madrid y por supuesto, bueno, muchas veces en relación con el mundo del fútbol en general el Real Madrid ganó un partido interesante ayer en el Diego Armando Maradona ante el Napoli y bueno, ha sido un partido, creo que yo lo dije en mi otro canal, es un partido que sella seguramente la mitad de la clasificación porque era el partido más complicado que seguramente iba a tener el Real Madrid por tratarse de que era el rival más fuerte en los papeles y además de visitante entonces, bien, esto ha traído toda una serie de cositas allí se estaba corriendo un rumor de que Vinicius tenía algo de celos con Jude Bellingham y también en Gol, hay un video de dos segundos, se los voy a colocar aquí para que vean, ahí en la pregunta abajo aparece, dice está Vinicius Celoso de Bellingham y dice Julio Pulido que no sé quién carajo es este, vamos a escuchar lo que dice la pregunta era esa, está Vinicius Celoso de Bellingham y esto es lo que responde el tal Julio Pulido profesionalmente sí profesionalmente sí lo que les decía es un video que dura dos segundos pero que el tal Julio que Pulido en Gol Televisión, Telerobres afirma, afirma que Vinicius está exageradamente celoso con Jude Bellingham porque tiene que compartir los focos mediáticos con el inglés esta temporada y bueno, es algo que queda patente y muy evidente con esta imagen que les coloco por aquí encima donde se ve claramente el resentimiento, el rencor y como profesionalmente Vinicius está absolutamente desquiciado con lo que está haciendo Jude Bellingham es que sería, es absurdo nada más pensar lo que Vinicius sabe que él solo no puede tirar del carro del Real Madrid para llevarlo a una temporada gloriosa él sabe que va a llegar seguramente a un punto en el que Bellingham baje un poco estos números y que seguramente él tendrá que levantarlos entonces, además es que les digo, es ridículo siquiera pensarlo, también vimos ayer después del partido como el amigo Vinicius decía que él mismo había escrito algunos mensajes a Bellingham para que firmara por el Real Madrid entonces, o sea, es que definitivamente deja en muy mal lugar lo que es el fútbol español sobre todo la prensa, los árbitros muchas cosas porque hay muchas cosas que se dicen que no son realidades pero quiero que escuchemos algo de Juanma Rodríguez que también va muy de la mano de lo que he comentado yo así que vamos a escucharlo rápidamente bueno, aquí está lo que comentaba Juanma Rodríguez y escuchemos lo que es bastante interesante lo de las fotos es fantástico y sobre todo, no es ironía yo veo ahí una crisis total y es un poco la anticipación del desastre absoluto que todos los años precede al Real Madrid en cualquier tipo de competición que dispute o sea, yo veo una desinusión desunión del vestuario total y quien no lo vea es que está ciego, sinceramente o sea, Fernando, no sé de qué planeta viene el macho porque esa foto está clarísima es decir, no veo más que problemas en esa fotografía después de un 2-3 en Copa de Europa en un campo tan complicado como el de Nápoles dos victorias en Champions y la lucha de Egos que se ve claramente ahí como Vinicius le está diciendo es la misma foto que le acabo de colocar yo y todo el mundo se basa en eso y claro es muy interesante porque bueno, pues si es una foto de cara a la galería que no sé qué pero también las declaraciones posteriores a Vinicius que por cierto no las he conseguido lo siento muchísimo pero Vinicius diciendo que él mismo había influido en el fichaje de Belling aunque había hecho su parte que era seguramente recomendarle fichar por el Real Madrid Bellingham ya está bien de marcar tantos goles porque me estás empezando a jorobar un poquito crecido estás no me quites el foco estás un poquito crecidito y Bellingham que le dice aguanta ahí muchacho que ahora vas detrás de mí y como Fede Valverde dice pues espérate un poco que yo quiero también mi cuota y Nacho como se le ve también pero Nacho está broncando detrás bueno creo que es brillante porque repito es que todos los años escuchamos esta este tipo de cosas el vestuario del Real Madrid está roto no está contento y mira no me quiero menos bueno menos mal no porque es ridículo decirlo pero imagínense ustedes que se hubiera fichado a Kylian Mbappé que este sí que es un problema de egos cómo estarían inventando semana tras semana cosas porque sí es muy probable que con el tal Mbappé este si hubiera venido hubiera habido bastante lío pero el hecho de que nada más de pensarlo me pongo a imaginar lo que sería de la prensa si hubiera venido Mbappé es que estuvieran haciéndose un festín todas las semanas con la supuesta crisis del Real Madrid quiero que escuchemos vamos a ver ahorita la prensa italiana cómo se rinde ante Jutbeling están totalmente desquiciados al igual que nosotros pero antes quiero que escuchemos algo de Nacho quien ayer por fin pudo hablar ante los medios de comunicación ante las cámaras de lo que había pasado con Portu el pasado fin de semana y ha comentado por supuesto sobre eso ha ofrecido su versión por así decirlo y bueno ya aquí está Nacho vamos a escucharlo por supuesto porque tiene algo muy interesante que decir no me considero como se dice ningún criminal ningún asesino soy un gran profesional es verdad que han sido unos días duros también para mí y jugar un partido como el de hoy pues tampoco es fácil pero me considero un gran profesional lo importante es que se ha quedado todo en un pequeño susto y hasta la sanción yo ahí no me puedo meter como te dije ya al único que tenía que pedir perdón es a Portu y he hablado con él así que ya estoy tranquilo Nacho cometí una entrada dura el otro día en un partido de fútbol donde creo que el fútbol también a veces va a ser acciones al límite es un deporte de contacto lo único que me importa es que Portu está bien hablé con él después del partido yo soy el primero que me di cuenta de que fue una acción dura pero lo que les estaba diciendo y también lo comenté hace unos días con ustedes es que Nacho en el momento que se da cuenta de la patada tan bestia que le termina metiendo a Portu inmediatamente sale a preguntarle ¿qué pasó? ¿estás bien? o sea además que a Nacho se le ve un tipo sincero como he dicho otras tantas veces un tipo que siempre ha estado lejos de cualquier polémica es un hombre que siempre ha tratado de dejar las cosas tal y como están no ha querido agravar la situación no ha dado ninguna declaración polémica que incluso han querido incendiar las redes sociales con el posterior gesto que tiene Nacho con Portu que le ha dado una palmadita en el rostro o sea es que yo definitivamente es increíble que esté haciéndoselo un juicio a Nacho que es un futbolista que ha demostrado ser muy ejemplar durante muchísimo muchísimo tiempo pero bien al final esto debería estar acostumbrado a Nacho también llevar este escudo representar este escudo si es difícil para las personas que estamos aquí por ejemplo yo que soy un don nadie que lo que hago es hacer videos para YouTube y lo que hace es caerme hate de todo lado imagínate para esas personas que día y noche llevan como bandera el escudo del Real Madrid así que complicadito vamos a escuchar algo porque me he quedado absolutamente loco le han hecho le han hecho una pregunta a Mendilibar el técnico del Sevilla relacionada con Sergio Ramos y que de alguna manera está relacionada con el Real Madrid o de una manera bastante elevada por cierto entonces vamos a escucharlo porque es bastante llamativa la verdad y bueno aquí está ya amigo vamos a escuchar la pregunta bueno también escuchamos la respuesta aprovechando que son 14 segunditos pero escuchen esta pregunta que le hacen a Mendilibar es para mejor escúchenla ¿cree que a Sergio Ramos le puede estar pensando que esté todavía jugando y piense que el arbitra con un escudo que ya no lleva? eso lo has dicho tú ¿no? eso hay que ir no tengo nada que hacer eso o sea yo amigos definitivamente me pongo a pensar yo como estos tipos pueden mantener estos puestos de periodistas por llamarlos de alguna manera durante tantos años es que la pregunta que le hacen es o sea es digna de una persona que seguramente tiene algún tipo de problema por aquí arribita ¿no? o sea es que yo me he quedado lo que yo pero esto ¿qué tiene que ver? cuando Sergio Ramos fue el jugador más expulsado de la liga que o sea pero como les digo siempre van a intentar colocar como que el Real Madrid es el que tal el que está robando el que no sé cuál el que sale beneficiado es un relato que es muy difícil de desmontar hay que decirlo las cosas hay que decirlas como son y que este tipo de preguntas pues siempre van a incendiar las redes sociales wow sí tremenda pregunta porque obviamente la gente es tonta pero yo definitivamente me quedo loco teniendo la oportunidad de preguntarle a cualquier cosa relacionada con el fútbol puede ser de alguna polémica pero que le pregunten por el prácticamente ni siquiera directamente por el Real Madrid es que me parece realmente asqueroso el mismo hombre se quedó porque estás haciendo con tu vida él dice que no le importa hablar de eso y me parece que ha salido bastante bien también de esta polémica vamos a cerrar el video escuchando lo que les decía como la prensa italiana queda absolutamente alucinando con Jude Bellingham como casi cualquier ser humano que ha estado viendo a este chico el impacto que ha tenido en el Real Madrid a nivel futbolístico y a nivel mediático y a nivel de absolutamente todo así que prestemos mucha atención a lo que se está comentando vamos a volver a la pantalla y por supuesto ya cerramos el video con algún pequeño análisis y bueno ya estamos aquí vamos a reproducir el video vayamos escuchando empezamos por Sky Sports Italia un Napoli que ha tenido el campo contra el Real Madrid una partita giocata a viso aperto soprattutto en el segundo tiempo contra un grande Real Madrid la parte de la partita ha estado letta un pallón intercettado da Bellingham palla per Vinicius 1 a 0 y luego Bellingham luego Bellingham he visto cuánto vale un giocatore completo no le manca niente ha clase da vendere como bisogna el gioco capacidad balística y palla todas estas cosas que son los grandes campeones del año inmarcable hoy es el marco porque eso esto lo comenta Fabio Capello que en su momento fue entrenador del Real Madrid y sigue creo que sigue entrenando debe estar ahora sin trabajo seguramente pero no lo comenta cualquier persona una persona que sabe de fútbol y vean las palabras del obvio que tiene Vinicius Bellingham y Valverde y tres jugadores que han enseñado el gol pero diré Bellingham un gradino sobre los otros es importante porque lo que comentaba ahorita también era un ex futbolista Giorgio Chiellini que tampoco es un don nadie precisamente y bueno esto ya es periodista es exclusivamente periodista donde comentan que hay tres galácticos en el Real Madrid que son Vinicius Bellingham Fede Valverde creo que se habla muy poco de Rüdiger lo que es ser un defensor pero creo que lo de Rüdiger está siendo también impresionante en el mundo de los no atacantes Bellingham será para los próximos 10 años el mejor jugador del mundo todo campista todo campista un todo campista Alex ¿Cómo puedes definir uno que es fuerte físicamente bravo con los pies que tiene una gran personalidad que siempre en el tiro también hace gol jugando al centro campista no lo sé ya te dije no me quedes pero esto es fuerte es increíble y este último tampoco precisamente un don nadie que era del Piero aquel mítico futbolista de la Juventus de Turín es absolutamente desquiciante lo que tiene a la gente alucinando Bellingham y a los culés rabiando es una cosa que seguramente va a durar muchos años hay incluso uno que se atrevía a decir que va a ser el mejor futbolista en los próximos 10 años bueno tiene una competencia dura con futbolistas como Haaland y como el mismísimo Kylian Mbappe pero es que tiene absolutamente todo este chico y lo mejor de todo creo que está por venir porque muchos equipos se están dando cuenta que Bellingham está generando mucho entonces eso pasa a condicionar las defensas rivales lo que puede generar muchos espacios para otros futbolistas como por ejemplo Vinicius que creo que puede ser el mejor beneficiado en que a Bellingham le hagan como algo específico durante un partido importante así que bueno ya veremos como acaba la cosa pero en definitiva escuchar a estas personas hablar de Bellingham así a sus compañeros a su entrenador al que le conoce al que no le conoce a leyendas del fútbol es que nos deja una idea más o menos clara de lo que está haciendo este chico en el fútbol concretamente en el Real Madrid y de verdad que qué alegría que este hombre haya aceptado firmar por el Real Madrid porque ha sido especialmente único déjame tu opinión en los comentarios lo que siempre te digo gracias por acompañarme like, suscripción a la Madrid nos vemos en un próximo video chao chao